En Santa Clara del Cobre, un centenar de comuneros mantienen en su poder a 13 policías municipales desde hace más de 25 horas, en protesta por la desaparición del joven Gerardo Cruz, que según afirman fue levantado por elementos municipales. Enviados de gobierno del Estado, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el alcalde de Salvador Escalante negocian la liberación de los agentes policiales y esta mañana, tras una serie de deliberaciones a pie de carretera, entraron a la presidencia municipal. Se ignora todavía si los policías serán dejados en libertad. A las 10 horas de este miércoles, integrantes del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana arribaron a las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura de la Máxima Casa de Estudios. Exigen la renuncia del rector Salvador Jara. Por unanimidad, los regidores del Ayuntamiento de Morelia no aprobaron el aumento del 8% a las tarifas del agua que había propuesto el alcalde moreliano Manuel Noceti Tiznado. Durante sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó que las tarifas del agua no aumenten en el año y continuarán igual que en el 2011. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, lamentó se realicen acciones donde se confunde el área laboral con la académica, ya que integrantes del SUEUM trataron de impedir el desarrollo del Foro de Derechos Humanos, pues exigían la renuncia del rector. Señaló que la negociación pendiente para este día con el sindicato podría suspenderse a partir de este hecho. Las plataformas electorales registradas por los partidos políticos el pasado 15 de febrero serán aprobadas por el IFE este 29 de febrero. Ellos sí cumplen con los requisitos establecidos por el órgano electoral. Monarcas Morelia se enfrentará contra Gallos Blancos de Querétaro el próximo sábado 3 de marzo a las 17 horas. Jugadores del equipo de la Fuerza admitieron que no será un partido fácil, pero buscarán su quinto triunfo consecutivo. Los michoacanos mayores de edad tienen hasta las 24 horas de este 29 de febrero para renovar la credencial del IFE, solo si no pretenden hacer cambio de datos a su mica. Con este documento actualizado podrán votar en las elecciones federales del 1 de julio. Con el objetivo de difundir los derechos humanos en el país, la Universidad Michoacana organizó el Foro Derechos Humanos en México, Transformaciones de la Reforma Constitucional 2011. Salvador Jara señaló que a través de este foro se podrá posicionar a la máxima casa de estudios como pionera en el estudio del tema.